FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ELEGANCE FIERS LLENASTE DE ILUSIONES MI VIDA Y TAN SOLO UNA HERIDA LUEGO ME QUEDÓ PERDÍ TU AMOR UNA VEZ MÁS TE DAMOS LAS GRACIAS POR ESCUCHAR BAILAR Y GRITAR DE EMOCIÓN YO ANSÍO CON TODO MI SER REGRESAR A MI PUEBLO QUERIDO ALBORADA Y DALBENSE ESA BIEN LA CABEZA SE MEREZO ESTAR ARRIBA ES BONITA LA POBREZA PERO HAY GENTE QUE TE HUMILLAR TRABAJAS SIN QUE TE VENZAS DESPUES CAUSARAS ENVIDIA ALBORADA Y DALBENSE YA LLEGO LA SAL DE PIEDRA Y AQUÍ ME TIENEN AHORA NO CREAN QUE SOY UN CUALQUIERA SOLO DEJATE LLEVAR POR EL RITMO DEL TRIO ALBORADA Y DALBENSE ALBORADA Y DALBENSE HA LLEGADO LA HORA DE PRESENTARLOS QUINTA GUAPANGUERA PRIMERA Y SEGUNDA VOZ JOSÉ GUADALUPE LOPEZ JOSÉ GUADALUPE LOPEZ JOSÉ GUADALUPE LOPEZ QUE LES TRAEMOS JOSÉ GUADALUPEZ JOSÉ GUADALUPEZ JOSÉ GUADALUPEZ JOSÉ GUADALUPEZ JOSÉ GUADALUPEZ HACE UNOS CUANTOS AÑOS QUE VINIMOS A ESTE PUEBLO TAN BONITO ASÍ ES QUE MUCHÍSIMAS GRACIAS VOLVAMOS A REGRESAR ASÍ ES QUE VAMOS A PASARNOS LOS BONITO FELICIDADES A YANA Y A TODA SU FAMILIA VIOLIN AUTOR Y PRIMERA VOZ ALEJO ROMERO CON EL GUSTO DE SIEMPRE AMIGOS NUESTROS UNA VEZ MÁS AQUÍ EN LA BELLA COMUNIDAD DE VALO MONTO EN LOS 15 AÑOS DE YANA PÁSATE LA CONTENTA Y FELIZ YANA ESA ES TU FIESTA BIENVENIDOS TODOS SI ERES POBRE TE HUMILLA LA GENTE SI ERES RICO TE TRATA MUY BIEN YA ESTÁN CONTIGO DE HIDALGO MEXICO PARA TI ALBORADA HIDALQUENSE 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 Soy sincero al sonreír, y mi mano voy brindando De manzanas trago y de pan, el violín y se santa La guapanguera huasteca, de los huecos cartonal Y aguacatá también cuenta, luz de alejo y juvenal Cerca de aquella pradera, hay una joven muy bella Cerca de aquella pradera, hay una joven muy bella Voy a buscar la manera, de bajarle las estrellas Aunque sus padres no quieran, voy a casarme con ella Hoy les canta tralborada, con jarana y guapanguera Hoy les canta tralborada, con jarana y guapanguera Y lo digo en voz liviana, arriba la quinceañera Arriba la quinceañera, en sus quince primaveras Seguro que sí Para pensar en mi doncella, a mi patio me salí Viendo la luna tan bella, para su casa me fui Y que me duermo con ella Águila, águila, águila Águila, águila Al compás de la jarana Al compás de la jarana Al compás de la jarana Y mi guitarra a la diestra Y mi guitarra a la diestra Al compás de la jarana Cuando hagan otra como esta Yo felicito a llana Yo felicito a llana Disfruta bien tu fiesta ¡Eso! Improvisando los ales Improvisando los ales Improvisando los ales Para todo y correspondo Por eso es que no me asombro Para la familia Gómez Para los volver a Gómez Digo que viva Badondo Andale, ahí nomás quedó el primer guapanguito Así es de que vamos a invitar a todo mundo A todo mundo que se ponga a bailar A pasarnos las bonitas Y recuerden, recuerden en esta noche Estamos en una fiesta privada En una fiesta muy particular En una fiesta muy particular Así es de que vamos a pedir a todo mundo Que se porte de lo mejor Para que Diana se lo pase de lo mejor En su fiesta Así es de que vamos a tocarles Las mañanitas nos dicen Claro que sí, se solicitan por allá Algunos de los filmadores Onde está el pastel, ya que en este momento Se va a llevar a cabo la partida del pastel Por supuesto, para Diana Órale, eso dice para ella Que linda está la mañana En que vengo a salvarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del autismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz de ella nació Levanta tarde de mañana Mira que ella amaneció O largo o arro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser tus quince años Te deseamos felicidades En la puerta de tu casa Un letrero amaneció Con letras de oro diciendo Que Ana este día nació Con jazmines y flores Este día voy a drenar Hoy por ser tus quince años Te venimos a cantar Órale, pues Ya están partiendo Y repartiendo Y compartiendo el pastel Lo que no vimos Que le mordiera, ¿verdad? ¿O sí le mordió? Órale Bueno, no alcanzamos a ver Bueno, pues Felicidades, Diana Y pues ahora sí Ahí a disfrutar De ese pastelón, ¿verdad? Alma huasteca de los guapangos Para ustedes, dice Alborada y laitense Báilame, báilame Báilame, báilame Bósteca por tus encantos Me ha llenado de emoción Al escuchar tus guapangos, lo mejor de mi región Veniendo tu amanecer, adora caña y caña El beso de la mujer, es como probar la miel Ay, huasteca linda, eres dichosa Por tus guapangos y tus mujeres, hermosa Cuando amanece tu cielo, se escuchan los manantiales Por la noche yo te quiero, por esos bellos cantares Por eso, huasteca linda, yo orgulloso estoy de ti Esta maripa es tu estima, ya sabes cuando sí Ay, huasteca linda, eres dichosa Por tus guapangos y tus mujeres, hermosa Mi guapangas se notó, que le dio el niño Jesús De zapate al mismo sombre, es de Hidalgo a Veracruz En la huasteca y del ganso, que México reclama La maripa se convence, también la Veracruz será Oye, huasteca linda, eres dichosa Por tus guapangos y tus mujeres, hermosa Por tus guapangos y tus mujeres, hermosa Por tus guapangos y tus mujeres, hermosa El querreca es muy malvado Tiene un montón de querrecas Tiene un montón de querrecas El querreca es muy malvado El querreca es muy malvado Tiene un montón de querrecas Tiene un montón de querrecas El querreca es muy malvado Cuando iba para su estado Lo sé que las otras viejas Hoy anda muy aferrado Con una de patas chuecas Querreca 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 El compás de Lulopagos Con este paso veloz Con este paso veloz Al compás de Lulopagos Al compás de Lulopagos Con este paso veloz Con este paso veloz Al compás de Lulopagos Hoy anda te acompañamos Digo con el envilde voz Estás cumpliendo 15 años Y demos gracias a Dios Carreque 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 Gozar de la vacilada Y también de la mujer Y también de la mujer Gozar de la vacilada Gozar de la vacilada Y también de la mujer Y también de la mujer Gozar de la vacilada Es una vida muy sana, pero muy triste a la vez Si de joven no haces nada, de viejo nomás las ves Carreque, 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 carreque Andale, ahí nomás quedaron, ahí nomás quedaron los guapanguitos bonitos Y nosotros vamos a continuar con la música Y seguimos invitando a todo mundo, a todo mundo que se pongan a bailar Les vamos a llevar uno de los corridos bonitos Como esto que se llama la carga ladeada de los corridos que vienen por allí En grabación de Alborada, esto se llama y dice más o menos así Hay que bailar, disfrutar en esa noche Aquí en Badondo, los 15 años de Llana Dice así Venía rengueando la hielo, traía la carga ladeada Iba solteando los piros por la sierra de Chihuahua Yo no sé nada lo que diría De verdad yo no sé nada Y aunque hayan varios delitos Y los tenían insordados Les achataban el robo Los piran, el dorado También de varios secuestros El asalto de tres bandos Se oyeron unas descargas No pude llevar la cuenta en la ribera del coche Caminaba un M60 Cacareaba un R15 De distintas metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió el mar grande Pero defendió a su gente Quiso pasar a la yegua Y también mató a su gente Alguien 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 mató a su gente En el río se echó un clavador Lo llevaba desplazado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió un pescado Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Con todo su cargamento Y los guachos de la sierra Buscaban a Juan Sarimiendo Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero en Cuba en el pueblo Después se esconden el nido Con la suerte Porque vamos a leer Otro corrido Que hace rato Está pidiendo un chabaco ¿Cómo no? En el corrido de la muerta Por supuesto Que sí No les da cordial bienvenida A todos Y uno Y cada uno De ustedes ¿Verdad? Para bailar A divertirse Al puro cienazo Y si les da sed No se deshidraten Allá está la cantina ¡Hable! Esto dice Para ustedes ¿Cómo no? Señores Traigo permiso Para cantar un corrido Lo que le pasa a un trojero En la sierra de Saltillo Al cruzar el agua de la raya De Coahuila Y de Molón A un amor Y hermano Se acorde Que el rockero Le mandó Le pregunta por su nombre En qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia Que hoy esperaba Mi llegada Al pasar Aquellas Manejá Muy con cuidado Hay curvas Muy peligrosas No te vaya Pasará algo Manejá Es aquellas Lucecitas Que se divisan Allá Es el rancho De mis padres Y ahí me Voy a bajar Acércate aquí a mi lado Para retener una acariciada Cuando me llegas de regreso Te levanto de pasada A los tres o cuatro días Que el rockero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella Pregunto Señor Pásele pa' adentro Déjeme Explicarle A esa joven Que usted busca Hace un año Que murió Ya con esta Y me despido Esto es una historia cierta Esto le pasa a otro Que el rockero Que le dio Rain A una muerte Hay gente Hay gente que le gustan Las canciones Que grabamos En aquellos tiempos Y vamos a recordar Unas de esas Como esta Que ya por nombre Te malpasan de amor ¡Órale! Y también queremos decirles Por allá los que se encuentran Hasta allá en la puerta Acá de este lado Hay espacio Para que echen bailada Para que se tomen una cerveza Y para pasarla contentos ¿Verdad? ¡Órale! ¡Se llama! ¿Qué pasó Con tu nuevo querer Con aquel Que querías Presumirme Me contaron Que quieres volver Que te hace La vida Imposible Más aporta Que yo fui El primero Que un día Entre mis brazos Seré misterio Muy bonito Que te vuelva a ver Que me sigas Teniendo cariño Pero amarlos Ya no puede ser A otra te Ocupando tu nido Esas veces Por ropino Sabes bien Que tu amor Me dejó A herido Sabes bien Que te supe querer Como a nadie Jamás en la vida Pero tú Le fallaste A mi amor Le pagaste Con puras mentiras Y por eso Busqué A otra mujer Que apagara El calor Que sentía Como amigos Te voy a pedir No le guardes Envidia Ni odio A tu ser A tu ser Me entregué Con pasión Y te fuiste Dejándome Solo Y el rico Que te deslumbró Te palpasa De amor En tu Jaula De oro Vamos a llevarles Otra Recuerden que nosotros A eso venimos A traerles la música Y ustedes a que se pongan A bailar Vamos a llevarles Otro de los temitas Que nos solicita Nuestro amigo Rigo Rigo De allá De La Palma Uno de los temitas Que viene en una De las grabaciones De Alborada Se llama Los tres pelones Vamos a seguir Bailando Se llama Y dice Quiero que sepan Los gringos Que conmigo Tres pelones Que yo no tengo La culpa De que sean Los huevones No vengo A robarles Nada Vengo A trabajar Cabrones No necesito Licencia Ni una Identificación Con estos Papeles Verdes Que gané La construcción Me pasó Por los Tres pelones Que brotan No, no, no Los gringos Me miran Pero a mí Se me respaldan Yo vine a ganar dinero Lo que me hagan Carabanas Si en mi rancho Si en mi rancho Hubiera jale Me regresaría Mañana Dicen que los mexicanos Les robamos Les robamos No sabía que les gustara Sembrar y lavar sus baños Si ese cal es el que quiere Con gusto se los dejamos Los gringos Los gringos Me miran Pero a mí Se me Resbala Yo vine a ganar dinero Lo que me hagan Carabanas Si en mi rancho Hubiera jale Me regresaría Mañana Poquita Poquita, poquita Ay, poquita César Se nos enchina El cuero ¡Vámonos! ¡A la cura! 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 siempre tratamos siempre tratamos de tocarles unos dos o tres tevitas juntos a juntos porque hay veces que no los acompañan o nos acompañan no se acompañan una sola vez hay que bailarla bien bailada la muchacha así es de que vámonos con otro guapango porque estamos aquí en Badondo donde les gustan bastantísimo los guapangos vamos a llevarles otro claro que sí también queremos decirles por ella a los papás de la quinceañera o la misma quinceañera si quiere dirigir unas palabras hacia su público pues aquí están los micrófonos a la hora que gusten eso si gustan si no no hay problema nosotros seguimos con nuestra música vamos avanzando con más guapanguitos para elegance feels que salgo todo salga de lo mejor verdad para que sigamos teniendo chambita y por ahí pasan un videíto por favor favor rimo de guapango dice pero ustedes a pesar de estar tan feo yo a pesar de estar tan feo busco una mujer bonita ya verán como me veo sentado en una sombrilla sentado en una sombrilla porque en el sol me asoleo aquí me pongo a cantar aquí me pongo a cantar aquí me pongo a cantar demostrando a mi novedad como lo pueden notar pues aquí no hay tristeza y balsa y que tiene mucha belleza Hay amigo que le pasa, hay amigo que le pasa Que sabe de la mujer, es la que manda en la casa La que nos da de comer, que nos besa y nos abraza Llegando el anochecer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vale! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azucenas me veniste! ¡Azucenas te daré! ¡Azucenas te daré! ¡Vamos al jardín de flores! ¡Ahí te las cortaré! Tengo de varios colores, hasta de color café ¡Azucenas te daré! ¡Azucenas te daré! Hay personas que se alejan Según para progresar, según para progresar Hay personas que se alejan Sufriendo a sus padres de cal Con su tristeza mortal Y ya después que regresan ¿De qué les sirve llorar? ¡Azucenas te daré! ¡Azucenas te daré! ¡Azucenas te daré! Y Ana anda disfrutando Y Ana anda disfrutando Con sus papás y padrinos Con sus papás y padrinos Y Ana anda disfrutando Con sus papás y padrinos Con sus papás y padrinos Y Ana anda disfrutando Y lo digo improvisando, convive con sus amigos Mamadondo yo le canto y pueblos circunvecinos Y si de trobar se trata, un versito voy a hacer Un versito voy a hacer, y si de trobar se trata Y de trobar se trata, un versito voy a hacer Un versito voy a hacer, y si de trobar se trata Honestamente tan grata, ahora saludo a Noé Ahora saludo a Noé, y a ese pueblo Quetzalapa Andale, ahí nomás quedó, ahí nomás quedó Los guapanguitos bonitos para todos ustedes Para que sigan bailando, disfrutando de la humilde música Que les traemos en esta noche, amigos de hoy Y siempre alborada hidalguense Y nos vamos a un otro Tenemos el albañil, el albañil para, híjole Dale Chano López A Don Chano López y familia Órale Cómo no, cómo no Vamos a agregar de una vez El tema del albañil Con este temita quiero saludar a todos los albañiles De esta región y de donde vengan, verdad De Adel Macojo, saluditos cordiales Amigo Noé De Macojo A Miguel Al otro muchacho Jaime se llama, creo, algo así Órale Órale, paraños Que ven desde allá, verdad A disfrutar con los camaradas de aquí De Badondo y Quetzalapa, verdad Vámonos 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 El tema del albañil Para ustedes Para que la disfruten Al puro cienazo Dice Ya llegó la can de piedra Y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy un albañil Dicen que soy un albañil Pero mi bolsa no llena Soy albañil, es muy cierto Pero sí soy parrandero Amigo, me llora el muerto Dime, dita el cantinero Cuando una copa yo fresco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de pedo Mi chamarras de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar el correcto Con toda mi palomilla Y un saludo A todos los albañiles Nada más que no entierren la mezcla Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para Y el dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y sin dinero me piden Se nos doy con alegría Para que nunca se olviden Beso al bañil algún día Aquí se apaga el cantil Señores, hasta mañana Se despide el bañil Ya se va a ganar más nada Hacerle gasto al barril Los hensias de la semana Alboraca y Dalitense Beso al bañil 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 Bonito, bonito, bonito que nos estamos pasando Ojalá que Yana también se la esté pasando Pues bonito con todos sus amigos Con toda su familia que en esta noche está reunida Así es que continuamos con la música Continuamos con los temas Dice la burra orejona El cepillín El cepillín Órale Vamos a tocarles un guapanguito tipo norteño Vamos a ver si lo bailan y si no recuerden que Casi por estos rumbos es casi este más Más este puro guapanguito Así es que Vamos a llevarles un poquito de surtida variada a la música Así es que saluditos también para los amigos de Isamichapa También se vinieron al baile, mira Y también por allá San Andrés Viraflores También se encuentran con nosotros Así es que Bienvenidos Se van a echar una chelita Y ahorita se animan a bailar Ahorita se animan a sacar las muchachas Así es que Vámonos con la música Esto se llama Se llama la burra orejona Dice para ustedes ¡Báilame, báilame! ¡Báilame, báilame! ¡Báilame, báilame! ¡Báilame! Y cuando se va se está con la pistola Y si no caminas le doblan con la gente Tienes la misma mirada que tú Y a veces revolta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces revolta igualito que tú Entre las orejas tiene los rampatos Y tiene con estas en las cuatro patas Tienes la misma mirada que tú Y a veces revolta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces revolta igualito que tú Tienes la misma mirada que tú Y a veces revolta igualito que tú Tienes la misma mirada que tú Y a veces revolta igualito que tú Y a veces revolta igualito que tú Y bailando bonito Y bailando ¡Besad! 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 Andele pues Ahí quedó Ritmo de zapateado Y aquí le bailan de todo De todo Así es que vamos continuando con la música Vamos continuando con los temas Vamos a saludar también Los amigos Los amigos De allá de La Palma Nos abrió Rodri Ándale echando una cervecita Echándose una cervecita por acá Así es que vamos continuando Continuando con la música Tenemos un cordial saludo Hasta Atlanta, Georgia Órale Para Azael Rivera Complaciendo Con la canción de Amor Limosnero Claro que sí Vamos a llevarlo de una vez a cabo Y también por qué no Para la gente de Chichicazla Por ahí dijo El amigo Pablo Rivera Va a morir en la raya va ¿Dónde se encuentra por ahí? Trabajaba en la moronga va Órale, allá se encuentra Saluditos cordiales para ahí La gente de Chichicazla También por allá para mi comunidad De las manzanas A ver si se encuentran dos que tres por ahí Que se diviertan En esta noche bonita En los 15 años de Llana Órale Vamos avanzando con el tema Que nos solicitan Sus amigos del trío Alboray y Dalguense Están a cargo de esta noche Para que ustedes disfruten A la pura cienaza Nos dice la siguiente ¡A la pura cienaza! ¡A la pura cienaza! ¡A la pura cienaza! ¡A la pura cienaza! Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero ¿qué puedo hacer? Ahora te tomo, verás de tanto orgullo Y me marzo de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues se les sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Si en tus alas se ve que ya quieres volar Y aquí se termina Este amor Y aquí se termina ese amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que pones en voz de tu felicidad Se te queda Se te queda Yo no quisiera provocarte penas Pues se les sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir tus alas Si en tus alas se ve que ya quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina ese amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que pones en voz En tu felicidad Vamos a llevarles otro Otro de los corridos bonitos Para que ustedes sigan bailando Sigan disfrutando Vamos a llevarles para todos los amigos Que les gustan las carreras de caballos Para que los amigos no se acuerden de aquel caballo Aquel caballo Que era su nombre el sapo verdad Ándale Se llama el chueco galindo de los corridos Y dice Se vinieron los caballos Gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera Solo se mire el retinto Es el que viene adelante Para que le ganó en el brinco Yo nunca vi a Álvaro Prieto En las puertas atorarse Y en él van las escrituras Del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano Nos dejaron en la calle Cuando nos iban paseando Siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados Un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje Yo y mi compa Margarito Música El chueco y rapazo hermano Agacharon la cabeza Música Pero ese caballo muro Que le decían el coquena Lo montaba buen jinete Y no permitió la tragedia Música El terreno es decisivo Si se mide en resistencia Música El coquena se quitó La ventaja a las trescientas Al retinto de las patas Se le acabaron las fuerzas Música Música Si oyes sonar en la tambora Allá en medio de los cerros El chueco está festejando Lo admirando muy contento Y dicen que anda estrenando Un alí con narijero Y al ligero Polquita, 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 polquita Música Alboraca y galitense Música 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 Tenemos por ahí a continuación el tema del sopilotito y vamos a llevárselos a cabo por ustedes, gente bonita. Pero no se olviden de la quinceañera. A ver, a ver, a ver, vengan los aplausos para Iana. A ver, vengan los aplausos. Ahí están, ahí están. Poquitos pero sin sueño, ¿verdad? Oh, no, ni cómo no. Pasándola bonito. Una noche más aquí en Badondo con ustedes, gente bonita. La familia Olvera Gómez, ¿verdad? Parece que así dijeron. Familia Olvera Gómez. Vamos avanzando con el sopilotito. Y muchos más por ahí, ¿sale? Ándale, pues, vamos a seguir bailando. Y para la gente de Santo Domingo, Santo Domingo, Jacala, también se encuentra con nosotros. Bienvenidos. Así es de que, Kumatitlán, que otro pueblito sigue por ahí tan bonitos que tiene esa sierra. Que tiene ese arroyo, ¿verdad? Que baja de allá, de allá, de aquellos rumbos. Bueno, son nuestros amigos, los amigos de La Palma. Ándale. Marincito, lo estamos mirando por allá. Ándale, el saludito. Vamos a llevárselo. Y por ahí miramos a Chuchín. A Chuchín, por allá ande echando bailada. Así es de que saluditos. Vámonos con la música. Y esto se llama el sopilotito. Y dice, así, Kumat. El amigo Noé Verde, no lo vemos bailar ahora. Está cansadito que tiene. Por ahí arrímenle una de que será de cazadores. Y también yo me chingo una, pero más al rato. Ándale. ¡Sale! Y también para mí, desde Jonacapa se encuentran con nosotros. Ándale, el mentado chivo aquí anda. Échale bailada. Se llama y dice... ¡Sale! 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 Este es el sopilotito que andaba por mi potrero. Y este es el sopilotito que andaba por mi potrero. Y aquí bailé a mis paisanos, campesinos y rancheros. Y aquí bailé a mis paisanos, campesinos y rancheros. Y aquí bichú, el sopilotito ya la quimichú se fue para arriba. Y aquí bichú, el sopilotito ya la quimichú se fue para arriba. Porque se estaba comiendo las costellas y una hormiga. Porque se estaba comiendo las costellas y una hormiga. Pobre del sopilotito que come carne y se pacha. Pobre del sopilotito que come carne y se pacha. Si yo fuera sopilote, me comería una muchacha Si yo fuera sopilote, me comería una muchacha Y a la quimichón, que el sopilotito y a la quimichosa fue para arriba Y a la quimichón, que el sopilotito y a la quimichosa fue para arriba Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaban comiendo las costillas Y a una hormiga Y a la quimichón, que el sopilotito y a la quimichón se fue para arriba Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Otro guapando para que le zapateen de lo mejor Y a la quimichón, que el sopilotito y a la quimichón, que el sopilotito y a la quimichón se fue para arriba Señores, ¿qué son es este? Que se baila por acá Es el caballo ribeño Es el cucharrío manja Corriendo, corriendo, medio tropezón Cuarache de cuero, corriendo, medio tropezón Cuarache de cuero, correa de barzón Y a la quimichón, que el sopilotito y a la quimichón, que el sopilotito y a la quimichón, que el sopilotito y a la quimichón se fue para arriba Y a la quimichón, que el sopilotito y a la quimichón, que el sopilotito y a la quimichón se fue para arriba Es el caballo ribeño Que el sopilotito y a la quimichón, 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 que el sopilotito y a la quimichón se fue para arriba Andale, no vas Ahí nomás quedó el temazo bonito Y nosotros seguimos avanzando Y también miramos a nuestro estimado Noé Desde el Cerro Chato Andale, por ahí se vino a echar bailar Andale, así es de que nosotros continuamos Continuamos con la música Continuamos con los temitas Continuamos con los temitas para todos ustedes Para que sigan Disfrutando de la humilde música Que en esta noche les traemos Por allá nos solicitan un temita por allá Las personas que vienen de Santo Domingo Santo Domingo, Jacala Ahorita vamos a ir una por una Porque son bastante los temas que nos solicitan Una por una Claro que sí Antes de que no se nos olvide El tema de los regalos Por supuesto que sí Y tenemos saludos cordiales para El Carrizal La gente del Carrizal Claro que sí Saludos cordiales Por supuesto Ahorita bien Demasiado tarde Nos tienen Nos tienen por aquí En un papelito Madre Vámonos Demasiado tarde Así se llama Siete amiguitas que nos solicitan Allá Allá los amigos Los amigos de allá De allá de Santo Domingo Se me olvidó su nombre Se me olvidó su nombre Ahí de la señora Me parece que lucero Algo así Ahora pues Para ellos Para ellos Se llama Y dice Así Tres regalos Tres regalos Me voy a dejarme Sin antes decir Que quiero Que asombro al mirarte Tan cerca mis manos Sin poderte Sin poderte Quiere Porque ya creo Merecerte Porque ya no De ponerte En mi alma Tu más grande Alta Ay Pero Quiere Solo basta La sonrisa Para hacer Tres regalos Son el cielo La luna Yema Yo que soñaba Con tener Una reina Que bandera En mis adentro Ya no tengo Que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no vas Dime Que Si Solo basta Una sonrisa Para hacerte Tres regalos Son el cielo La luna Yema Yo que soñaba Con tener Una reina Que bandera En mis adentro Ya no tengo Que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no vas Dime Que En sí Solo basta La sonrisa Para hacer Tres regalos Son el cielo La luna Y el mar Son el cielo La luna Y el mar Son el cielo La luna Y el mar Continuando con la siguiente selección Por supuesto que sí Para no quedar A deber ninguna En esa noche El tema De Demasiado Tarde El tema De La Lomora En aquellos tiempos Hasta ahorita No han perdido Para nada Como Ana Gabriel Vean Chula canción El tema Dice Tú quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú No entiendes Que mi amor Por siempre te olvido Y exiges Mi cariño Te verás Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que el amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Quedaba a mi querer Y aún sin merecer Lo que dolió de carne Ahora vuelves Buscando mi amor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro De una vez No debes de entender Que es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Espero nunca vuelva Solo espero Que entiendas Que el amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba a mi querer Y aún sin merecer Lo que dolió de carne Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro De una vez Lo debes de entender Que es demasiado tarde Volguita amigos Las volguitas Nos dicen Ve-más 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 Como Ve-más Te aclaro Dos Rosalind Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también dice, las costumbres de la sierra para la raza de Quetzalapa. Ándale, ahorita se los vamos a echar. Andale pues, el caballito para los amigos de la Concordia nos dice, ahorita se los vamos a llevar de una vez para que ustedes bailen. Y ahorita le vamos a echar otro, nuestro amigo, nuestro amigo Rigo. Gracias por ver el video. Recuerden que si se portan bien, 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 les vamos a echar otro rato de música. Así es, y que vámonos con la música y esto se llama el caballito para todos ustedes. Vamos a bailarlo. ¡Báilale, báilale! ¡Gracias! 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 Aunque amor no me tuviera La mujer es más hermosa Cuando se viste de blanco La mujer es más hermosa Cuando se viste de blanco Parece una mariposa Cuando se pasa en el campo En medio de tanta rosa Ay, qué bonita Rosita ¿Quién parece tulipán? Ay, qué bonita Rosita ¿Quién parece tulipán? La matita yo la traqué Del pueblo de Aguacatlán Ay, qué rosa tan bonita Ahí no más, ahí no más quedaron los temazos bonitos Los guapangos, guapangos bonitos Para que ustedes bailen, se diviertan En esa noche, en los 15 años de Diana A ver el aplauso El aplauso para Diana Señores, desde que llegamos Nos dieron de comer hasta dos, tres veces Y que no puedan aplaudir Dios, purísima Nosotros vamos a continuar con la música Vamos a continuar con los temas Vamos a ayudarles otro Otro de los temazos bonitos A ver, cómo no Por ahí en un papelito Que nos hace llegar Vamos a enviar los saluditos Por supuesto que sí Para la gente de Otupilla Saluditos cordiales Así nos dice el papelito A ver, también la gente Si se encuentran algunas personas De por allá de todo Nicolás Flores Itatlasco El Aguacate Este Santo Domingo El Carrizal La Palma Quezalapa Chichicastla Chiopa Manzanas El Roble Y todos aquellos lugares Aquí para arriba Por toda la subida Desde Badondo Hasta San Andresito Concordia San Andrés Miraflores Lázaro Cárdenas Ahí está mi chapa Y mucho más para arriba Agua del Cuervo La Maroma Verdad Unos de pocos de cada lugar Se encuentran aquí También hasta Jonacapa Por ahí De Jonacapa Vinieron algunos Que bueno Ahorita hasta En moto Como que sale más barato Pero sí Los que salen caros Son los golpes Pero bueno Hay que cuidarse bastante Para no golpearse Tenemos Nos piden el tema Del centenario Para la familia ¿Qué? Remedios ¿Será Romero Acosta La escribieron En una libreta En una libreta Perdón En una En una servilleta ¿Verdad? No se alcanza a ver bien Parece que Romero Acosta Parece que sí Algo pues dice también Para Para su hijado Aldo Gómez De San Andrés Que se encuentra En la Unión Americana A su hijado De acá Del joven Del violín Órale Ahorita le vamos a echar Un temita Y por acá Otro Otro Entre lujos y placeres Saludos para Hitlali De Houston Algo así Algo así Parece que sí Vamos a llevarles Uno de los temas Bonitos Como esto Que se llama Entre lujos y placeres Entre lujos y placeres Ándale pues Sí, sí Vamos a llevarles Otro de los temas De los que compone El señor del violín Se llama Entre lujos En El mojado y la verdad Y entre lujos y placeres Los dos temas De una vez juntos Vámonos Si de una vez Dice Así compad Si ando en Estados Unidos No es por no querer mi pueblo Yo ya estaba fastidiado Con mi petalera en el suelo Pero no has me aliviado Me regreso luego, luego Voy pa' llorirme y deslota Georgia, Florida y Chicago Arkansas y California Carolina y Colorado Texas, Tennessee, Virginia Y a la frente a su lado Yo trabajé en el jardero Y en el estufo inventado Voy igual de palerdero Y trabajos más pesados Por último derrupero Y es lo que más me ha gustado Ya compré mi camioneta Y cosas que me faltaban Dicen que la carretera Ya llega hasta mi morada Primero Dios Él me es que entra Ve a mis hijos Y me amada Vamos pasando a este tema De una vez El tema del centenario Nos dicen Así es que ahí lo tienen Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te trata muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre Ya no quiso ser Ahora tiene dinero De sobra Por costales Me pagan al ver Todos le dicen El centenario Por la joya Que brilla en su pecho Ahora todos Lo ven diferente Se acabaron Todos sus desprecios No más Pago en el carro En el año Ya lo ven Con el signo De pecho Lo persigue el gobierno Cabacho Pero él no deja De trabajar A los ángeles Va cada rato Y regresa Como un piedad Él recibe Al venirse Se arriba Y las cumple Como una lugar Al peligro Ya se acostumbró Y por eso No le lleve A nada En un corberto En plaza Tranquilo Por Tijuana Y por Guadalajara Por Los Ángeles Y San Francisco Y también Por Las Vegas Con la mafia Se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí No hay ningún parentesco No se permite Ningún error Siempre te andas Ripando el pellejo Con las leyes O con el patrón Vamos a ver Si no les duele La cintura Tanto pa' allá Y tanto pa' acá Vamos a llevarles Otro de los corridazos Bonitos Que nos solicitaron Se llama Entre lujos Y placeres Y de una vez Vamos avanzando Porque el tiempo El tiempo es el que no perdona Cuando sentimos Amaneció Y hay que irse Vámonos Esto se llama Y dice Vuelve a Satanás Porque las Episodio Y de una vez Pero lo que traigo Es mío Y a nadie Se lo he confiado Con el sudor De mi frente Solito me lo he ganado Dicen que los perros Ladan Cuando les pisan la cola Y a mí me lo he ganado Algunos Porque las sintieron Nada Y yo nomás hago Mi jale Hasta veces Arrimar Sola Al cien por ciento Soy idioma No más que corrí con suerte Me gusta tomar tequila Yo no me aguito Pariente También le pago a la blanca Pero es que las Estás viviendo Y si nos critican Porque no sienten Más vivo con barrio Si las mujeres me quieren Cosa que les agradezco Yo no me creo muy cabrón Pero ya se olviden de eso La que ocupa mis servicios Juegos no me le presento Aquellos que me viñaron Aquí me los he pasado Toditos uno por uno Por los que se han desvilado Unos cantaban muy bien Y otros bien Descaminamos Andele pues, ahí quedaron Ahí quedaron los gorridos Y son varios, varios temazos Que todavía tenemos por acá Para entregarles así de que Ojalá ustedes se lo estén pasando como nosotros De poderles transmitir, de poderles servir esta noche De poderles tocar nuestra humilde música Nosotros vamos a continuar con la música Nosotros vamos a continuar con los tevitas Vamos a llevarles Vamos a llevarles más temas Porque cuando se acaba, se acaba Así es de que vamos a llevarles otro de los temazos Por acá todavía tenemos las costumbres de la sierra Para la gente de Quetzalapa Ahorita en un ratito Pero vamos a llevarles otro guapanquito Yo creo, otro guapanquito para ustedes ¡Claro que sí! Porque así como venimos hace veintitantos años aquí Así seguimos viniendo las tres personas Así es de que Vamos a continuar, vamos a llevarles Vamos a llevarles Este guapanquito que se llama el pedidor Que por ahí están solicitando Así es de que Entre otros por ahí se va a echar otros Otro de los guapanquitos Así es de que Vámonos con la música Para nuestro amigo Nuestro amigo, mira por acá Ahora sí se ve que ya andan juntando las nueces Mira porque ya está ahí con él Con el dedo como si hubiera ido a botar Eso quiere decir que hay nueces ¡Órale! Vamos a llevarles la música Esto se llama y dice ¡Vámonos! 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 Me mando de perdido De sus malas intenciones Soy humilde deportada Pues ven que dice Don Bocha Que le parece el muchacho Es joven tiene dieciocho Pero de andar de borracho No es que lo esté difamando Nomás le digo lo cierto Aunque el presumo de rico No tiene donde cae muerto De confianza se lo digo Porque debe usted saber Que lo dejan las mujeres Por no darles de comer Es amigo de lo ajeno Y jamás trabajará Esa que de tenecita Ya no se va a decirse nada Usted que dice Don Bocha Que le parece el muchacho Es joven tiene dieciocho Pero de andar de borracho No es que lo esté difamando Nomás le digo lo cierto Aunque el presumo de rico No tiene donde cae muerto A las orillas de un pozo De algo que no conocía De algo que no conocía A las orillas de un pozo A las orillas de un pozo De algo que no conocía De algo que no conocía A las orillas de un pozo Era un lago achemañoso Que un chirimoya comía Y tenía algo muy curioso Que al lobo carga a sus crías ¡Fuera! Así menor, así menor Como en la cuache sencilla No pensaba descansar Como en la cuache sencilla Como en la cuache sencilla Creo pensaba descansar Creo pensaba descansar Como en la cuache sencilla Cuando le llega el sonrillo Que lo quería acomigar Pero presa el armadillo Viene echándose a robar Para salir el lucero Cantar pájaro silvestre Cantar pájaro silvestre Para salir el lucero Puede llevar al ranchero A la cintura al machete A la cintura al machete Y va a trabajar al potero El ranchero es confesino Que su tierra la labora Que su tierra la labora El ranchero es confesino Así será su destino Porque ilumina la aurora Porque ilumina la aurora La tierra de un potosino ¡Fuera! 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 Bonito, bonito ¿Qué nos las estamos pasando? Miren nosotros llevándole la música Y ustedes echando bailadita Echando, echando cerveza Allá tenemos la cantina Enfrente No se les olvide Allá tenemos la cantina Así es de que nosotros Seguimos avanzando Tenemos muchas bebidas Por acá que entregarles Así es de que Otro de los temas A ver cuál otro de los temas Tenemos para entregarles ¡Ale! Nuevamente los saludos Para hasta Atlanta, Georgia Para el mismo amigo Azael Rivera ¡Ale! La canción de ¿Qué dice? Extraño De alguien Es así Muy en especial ¿Cuál será esa? Azael la canción De te extraño Creo Ha de ser un bolero ¡Ah! Puede que sí ¡Ah! ¡Ale! El columbio Para Milis Algo así ¿Verdad? ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos avanzando Con la música Para ustedes Por ahí tenemos Antes por ahí El tema que nos solicitan Nos dicen Nos dicen Como no El tema de Costumbres de la Sierra Por ahí está solicitado Así vamos Paso tras paso ¡Órale! Amigo Marín Marincito de la Palma Saludos Ya lo miramos por ahí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se dejó venir! Ahora échele bailada Échele bailada ¡Vamos avanzando! El tema Para ustedes Dicen Esa pístola es muy mía Y no se la alegro a nadie Es mi mejor compañía Que no ha sabido fallarme Hablando así Demasiado Que se sale Y se aparte Desde que yo charmeaba Y no me aguito por eso Desde las dos Trabajaba ganándome Doce pesos El dinero Lo mandaba Allá no me han sido Juego Nunca comí lo mejor Pero feliz Barriguita Una carne de frijol Salsa Uno más Tortillitas O barra Cuadre de pan O a veces Una redillita Cinco o seis En la mañana Ya iba corriendo A la cima Ayer un tercio De palma Y tendérselo La vecina Hoy me sacaba Otra lana No conocía La propina Y se fue Pasando un tiempo Dos años Y veinte días El vecino Caiba al suelo Que chulada De alcancía Vení brincando Con el dolor A comprar lo que quería Me traigo La mente Ando piseando El dinero Lo necesito Pero no lo andé Toreando Todas aquellas laderas Retupan Pero chulada Cuidando mi dolor Hasta los perros Se callan Es por eso Que mi tierra Yo no la cambio Por nada Cervezas De quince a veinte Salas que me gustan Tanto te quedas De ocho a doce Para enblandarla Regando Rindando con mis amigos Concurridos Y guampangos Que este Que el otro Salud Compañeros Porque si no La casa Pierde Para aquellos Que ya encontraron Su parejita Correspondiente Y si no Sigue le buscando Se va a pasar En este amor Para que la disfrute Con la chamacona Cerdana ¡Órale! Si te preguntan Cómo fue Que le eres No les vientas Y les niegues La verdad Diles que volví Porque te quiero Que volví Porque te amo Y que extraño Tu calor Y sin sinceridad Es saber Lo que pasó Cómo fue Que me aceptaste Otra vez Diles que Si ni tú Ya no vives Que si ni tú Ya no duermes Que dependes De mi amor Y si por algo Nos peleamos Más tarde Llega la calma Y es que Nuestras diferencias Olvidadas Se quedan Sobre la cama ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! Otro temita Que nos pide Por supuesto El columbio De una vez Se los entregamos Para ustedes Al marguacho Así lo vi Ya lo vi bailar Vámonos Vámonos Por ahí estuvo Echando unas rolas Bien chingonas Ahí en la hora De la comida ¿Verdad? Del banquete Y también Al otro compa Que viene por allá De San Miguel Así en la cuesta blanca O así También he hecho ganotas Yo creo Por allá de andar ¿Verdad? Saluditos para ellos Como no El tema nos dice ¿Cuántas veces Te dije llorando No juegues conmigo Ni me enches mentiras? ¡Ay, ay, ay! Cuántas veces Te dije llorando No juegues conmigo Ni me enches mentiras Porque vas Acabar en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Hoy te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como el corrupción Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Otra más Otra más Otra más Otra más Para que ustedes sigan bailando Prenda querida Prenda querida Dice ahí Vamos a ver si sale No dañe a un amor Un amor Raicionado Por lo poco Que puedo entender Sus dos pelas Igual que las mías Porque yo Porque yo Sin que supe Quedarte Sin pensar En que me olvidarías Vuelve, vuelve Téame mi vida Mira que sufro Por todo Vuelve, vuelve Téame mi vida Por lo pasado Y yo te perdonó Si dirás ¡Hola compadre! Esperando a que vuelvas Conmigo Yo me entregué Cada noche de luna Aunque sea su querer Viva el tío Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Téame mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve, vuelve Téame mi vida Por lo pasado Yo te perdonó Fotografía y video Elegance Fields Téame mi vida Téame mi vida Téameić